Levan rápidamente las muertes por el coronavirus, pues hasta el momento se registran al menos 131 decesos y más de 4.000 casos de contagio confirmados. Las estadísticas de muerte del coronavirus alertan a todo el mundo. En China ya son al menos 131 los fallecidos y cerca de 4.000 casos de contagio comprobados. La Organización Mundial de la Salud manifestó que se investiga si la propagación del virus también se produce dentro del periodo de incubación que dura alrededor de 14 días y asimismo se rectificó en el nivel de riesgo para el virus. La evaluación de riesgo global es elevado, el nivel regional es elevado y para China es muy elevado. El Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas del estado de Maryland, con sede en Baltimore, desarrolló un método para visualizar, geolocalizar y monitorear los nuevos casos que se detectan en el mundo en tiempo real, lo que permite conocer más a detalle sobre este virus, originario en la ciudad de Wuhan, en China. Mientras tanto, Francia confirmó en una rueda de prensa el cuarto caso de contagio por coronavirus. Acabamos de ser informados de un cuarto caso confirmado en Francia. Es un turista anciano que ahora está hospitalizado en cuidados intensivos en París. Su estado clínico es severo, razón por la cual requiere cuidados intensivos. Por su parte, Estados Unidos confirmó el quinto caso por el virus y aumentó el control en sus territorios con medidas para el ingreso en aeropuertos y también sugirió evitar viajes innecesarios hasta que el virus pueda ser controlado. Los CDC reevaluaron su estrategia de entrada y decidieron expandirse para detectar viajeros de los cinco aeropuertos originalmente a 20 aeropuertos en los Estados Unidos. Mientras se desarrolla la cura para el virus, que lleva más de un centenar de muertes, personas en todo el mundo no dejan de usar mascarillas y seguir protocolos sanitarios que eviten una mayor propagación. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra.